Somos de la tierra del maíz, donde las tradiciones perduran en nuestra piel. Somos costumbres apotecas que se niegan a desaparecer, vislumbrando hacia el futuro sin perder la esencia de nuestro ser. ¡Gracias! Somos color, aromas y sabores. Somos la tierra que brinda y baila, donde la algarabía se hace presente en cada son, en cada baile. ¡Aplausos! La fiesta grande del Cerrito de Sachila. ¡Gelaguerza 2022! ¡Gelaguerza 2022!